Con sabor, este tema que se llama con la misma moneda de pagar, ¿verdad? Para todos aquellos que se han aportado mal, achú, achú en las luces, achú atrás de la cabina, con el cape. Bueno, con la misma moneda de pagar para todos los pitufos de Tepetzala, para el chapas, el sopas, el chamela y otro que no nos dijo. Bueno, vamos a bailar este tema que se llama a cargo de las ricas cumbias del Perú. Este tema se llama con la misma moneda de pagar. ¿Qué sale? La guitarra peruana. ¡Qué bonito rola! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Escúchala! ¡Él es el sabor! ¡Va con todo el sabor para la familia Candelario! ¡Esta noche! ¡Va regalos! ¡Malditos va! ¡Venga para hacerse de sabor listo! ¡Gapitos forever! ¡Va el pichón! ¡Va el pichón! ¡El sopa! ¡Va el pichón! ¡En Chabela! ¡No me dices que soy un chabela! ¡No me dices que soy un chabela! ¡No me dices que el chabela! Y tienes trece Para mi compadre Canelo Somor Baby Somor Baby Con amor Se ve enamorado El más sabroso Salud para la familia Flores de Pensala Marre Cholo Para la buena el Cochobi Magali Alexis Cochobi Vale El hueso 114 Somor Norma Vale Cholo en los Cabos Salud para la familia Flores de Muray Vale Hueso 114 Somor Norma Balbollis, amor Marret Machorejas de Pensala Te quiero tanto Te burlas de mi cariño Para Jesús Y los perros muchos Porque te adoro tanto Me dices que soy un loco Oye Muñeca Y juegas con mi cariño Tú sabes que eso es pecado Oye Muñeca La misma moneda Otro te pagará Y todas mías de Tlaxcala Y juegas con mi cariño Tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otro te pagará Y juegas con mi cariño Tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda Con la misma moneda Otro te pagará Y juegas con mi cariño Y juegas con mi cariño Y juegas con mi cariño Para Noca y juegas con mi cariño Para Raúl Para el cariño Para el cariño Y los primos de clavijero Siempre de corazón El más famoso Si paga mi cariño Tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otros te pagarán Si paga mi cariño Tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otros te pagarán Mi chulo corazón Esa noche la hermosa Nayeli Blanco se va para el Chabelo Sacudita está dejo La hermosa Marisol Pequeño Grisofir Y abajo de la 17 De corazón El más sabroso Bajo María Alecía En la amarilla Y abajo de Satanás Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos a ver El más sabroso ¿Por qué te quiero tanto? Te burlas de mi cariño ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué te adoro tanto? Me dices que soy un loco Pa' los quiteros de palmo Si juegas con mi cariño Tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otros te pagarán Otros te pagarán Si juegas con mi cariño Con la misma moneda Con la misma moneda Vamos a continuar Vamos a complacer a la comisión Con el tema que nos estaban pidiendo Para el famoso Pocoyo Es Pocoyo, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a saludar al Pocoyo Y a mi compadre Que qué chingale Si estabas bien, compadito ¿Qué te pasó? ¿Qué le pusieron a la caguaba? Mira más Mira más, pobrecito No puede abrir ni los ojos Bueno, mis amigos Vamos a complacer el tema del borrachón Para toda la comisión 2018